hola familia solete buenas tardes en el vídeo de hoy os voy a enseñar la compra mensual mercadona online ya sabéis que yo una vez al mes lo hago desde la aplicación soy super que unos vídeos más para atrás o explico cómo lo hago como hago la compra para que me la traigan o sabe cómo la hago online para que me lo traigan a casa tan sólo pago 7 euros con 21 de más en todos los productos yo hago compras mensuales muy grandes para que compense esos 7 euros con 21 y os puedo asegurar que nada más que con el agua y la leche la cantidad de agua y la cantidad de leche que nosotros bebemos al cabo del mes merece la pena hacer la compra online bueno tengo que contaros que en esta ocasión mercadona hubo unos cuantos artículos que no me lo incluyeron vale como fueron bastantes fueron unos 30 euros o cosas así pues al día siguiente me lo trajeron lo prepararon y al día siguiente fue cuando me lo trajeron vale entonces bueno el servicio muy bien porque ellos mismos se dieron cuenta que me faltaba la mitad vamos a la mitad no porque la compra fueron 275 euros de los cuales me falta me faltaron unos 35 euros entonces bueno así que no compré muy grande pero claro ya se dieron cuenta que es que me faltaban muchos productos era casi todos productos frescos porque yo puse para que me lo entregaran el viernes por la tarde y claro pues se ve que el viernes por la tarde ya no lo voy a poner ninguna vez más porque se ve que el viernes por la tarde pues no queda la mitad de los productos en fin pero bueno el servicio se solucionó y a la mañana siguiente me trajeron las cosas que me faltaban así que nada perfecto y bueno no me enrollo más os dejo colocado con la compra online de mercadona eso sí con todos los precios de todos los artículos y aquí tenemos la compra online os voy a enseñar aquí tenemos merluza ajo picado sepia era mami casi la primera vez que compro la soja verde vamos a probarla y fritura de pescado y siguiente bolsa tenemos mordadela en lancha tira de pollo al horno tira de pollo al horno natural este es el arreglo del cocido ya sabéis que lo cojo así tenemos costilla carnosa troceada mirad que pintorro más rico para hacer unas patatas guisadas me resulta que tiene un aspecto increíble después una rosca jamón york maxi bacon en cintas más bacon en cintas longaniza y si por ahí estoy escuchando adrián que lo tengo por aquí y a clara también la tengo por aquí tenemos cuatro quesos dados de queso para la ensalada más quesos de mozzarella queso mozzarella que he comprado de cara entonces tenemos dos especial fundir dos de mozzarella y dos de cuatro quesos muchos pesos después tenemos por aquí las latillas petit suisse de fresa los paquetitos de queso de lavada que ríe sabe que se lo he hecho a clara para las meriendas para los desayunos del cole y a cañar salchichas en pack ahorro de esta frankfurt tortellini de carne una tortilla de patata y cebolla clara de huevo ya sabéis que para hacer las tortitas de avena que tanto me gustan ahora llevo un tiempo que no lo hacía y voy a hacerlo otra vez ahora esto queso roquefort para hacer en este caso voy a hacer pollo lo que me da muslos como es la pechuga pechuga de pollo roquefort y yogures en este caso de estos que te vienen 16 de todos los sabores y siguiente bolsa por aquí la tengo y tenemos galletitas saladitas de esta de snack harina de fuerza para hacer pan harina de trigo para los bizcochos tomate frito y en este caso me he equivocado y he pedido este cachico que es el de 200 mililitros donde lo pones aquí veis el de 200 mililitros entonces es de los chicos luego tenemos cebolla frita champiñones laminados un bote de espinacas dos botes de zumo de naranja si yo creo que pedí uno nada más creo bueno pues me han traído dos botes de zumo de naranja después tenemos por aquí dos botes de patatas chips ya sabéis que son de mis favoritas un calabacín después sal gruesa un paquete de pimientos tricolor galletas de chocolate con leche que pintorro después tenemos por aquí dos tabletas de chocolate con leche y una tableta de chocolate blanco y para finalizar la bolsa un cuchero para el cocido en la siguiente bolsa tenemos por aquí el papel de este absorbente papel de cocina vamos de este absorbente que detrás seis paquetes más cositas que tenemos por aquí cebolla frita que esta es un vicio para la ensalada para cualquier cosa es increíble después una caja con un paquetito con 12 huevos mirad un picadillo de variantes para echárselo también a la ensalada y a probar después tenemos aceite atún claro un aceite de oliva quinoa de este que ya te viene precocida y todo nada más que para hacer un salteahillo esto es para los días si yo voy como las modas pues para eso y después tenemos dos botes de garbanzo y dos botes de alubia blanca y la tenemos aquí dos paquetes de vitaminas que nosotros desde el confinamiento desde que empezó todo esto el coronavirus los tres papá mamá y clara nos estamos tomando vitaminas nosotros nos tomamos estas del mercadona bueno yo cuando empezó el confinamiento me tomaba la natal B porque estaba embarazada luego la natal B en lactancia pero como ya de las lactancias ya no están tanto cuando hace he empezado hace ya unos meses a tomarme esta vitamina ¿vale? por eso hemos comprado 30 para si tenemos una para cada una después tenemos azúcar blanco tenemos por aquí mirad fruta para el bebé porque se le ha metido un poquillo de por culo la compota que yo le hago entonces voy a hacerle un bypass voy a hacerle creo que se llama así bypass no sé cómo se llama realmente yo creo que es así voy a darle unos cuantos días compotas de la comprada y luego volveré a la mía vale entonces le he comprado de estas y de estas que ya te vienen hechas que le he comprado 5 de fruta variada 5 de fresa y plátano que estas de fresa y plátano se las come muy bien aquí la quinta y 2 de manzana y plátano estas nunca las he probado ni siquiera para clara pero bueno las probaré con Adrián más cosas capuchino normal y capuchino descafinado porque ahora no vamos a acostumbrar papá y yo ya estamos tomando bastante café bastante capuchino tenemos por aquí nata ligera para cocinar tenemos un nuevo café que ha sacado Mercadona que es con filtro americano vamos a probarlo a ver ya os digo que es que últimamente no ha dado por el café y vamos a probarlo a ver después tenemos por aquí 5 panes de esto de plas bocadillo uis se me había quedado por aquí una y galletas maría dorada y para finalizar tenemos por aquí 4 paquetes de toalitas siguiente bolsa tenemos por aquí un posavajillas porque compré uno para el mueble de abajo pero se me quedó corto entonces he comprado otro para poner plan suplemento tenemos pan blanco familiar una varieta de estas para los cristales y espejos que últimamente la estoy utilizando un montón y no me quedaba ninguna sin usar entonces he comprado una para guardarla tenemos dos paquetes de estos de pañales hoy pañales pañuelos de papel que aquí en casa los gastamos muchísimo mirad otro de fruta esta que os he dicho antes fue otro que es el que traen dos vale y ahora ya me he extrañado a mí porque cuando he visto antes que me habían echado 4 de toallitas y si yo pedí 7 vale aquí están las otras 3 entonces en total son 7 de toallitas vale han echado unos cuantos dulces de estos son espirales todos 5 espirales vale he pedido un montón no sé si vendrán más por ahí pero yo he pedido un montón una cajita mirad de antihumedades esto es porque en el mueble donde tengo guardado la fregona pues se conserva o sea se guarda ahora mismo mucha humedad porque ahora mismo no se seca la fregona entonces le pongo esto y esto chupa de humedad que lo flipáis lo aconsejo si vosotros no tenéis sitios con humedad lo aconsejo porque yo os digo que ese mueble para mí es increíble la humedad que puede recoger esto después le he comprado un cepillo de vampirina para Clara para cambiarle ya el que tiene un... pues bolsa de basura de esta de que tiene el cierre así ya sabéis esito bonito los protogeles que me gustan estos son los suaves maxi ya sabéis los suaves porque los dry se quedan así como si fuera plástico y no me gustan para nada tienen que ser los suaves y los maxi porque son un poquito más largos y me gustan y más no sé yo lo utilizo todos los días y me siento más segura pues porque tengo mi braquita limpia es... yo sé que son malos no son buenos pero... me he acostumbrado a ellos que no puedo vivir sin salvelli a ver... y después pañales para Adrián sí, ya vamos por la talla 5 porque aunque pone de la talla 13 a la 18 y Adrián están sobre unos 10 kilos pero... eh... ya me paso con la talla 4 y... yo creo que es que vienen las tallas un poco chicas porque la talla 5 ya la he probado y le queda quizá un pelín grandecilla pero bien la talla 4 ya se le queda súper justa así que ya vamos con la talla 5 siguiente y penúltima bolsa que tenemos por aquí y tengo vino mira vino arribeño del 2019 un rueda tenemos un vino blanco un fidencio del 2020 esta es súper 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 actual y tenemos la caperucita tinta un tempranillo no sé este creo que lo probé alguna vez y creo que me gustó un montón por eso voy a repetir después tenemos aquí pastillas para lavavajillas ya sabéis que yo utilizo estas que son las más básicas las más baratas del mercadona y es que me va genial mi... claro hay que añadirle brillo y sal abrillantador y sal pero es que de verdad es que me salen las cosas buenísimas vamos súper bien mirad esto es una cosa nueva que han sacado 70% de alcohol y es para los cristales para la compra en fin no apto para uso cutáneo y es alcohol y como dicen que ahora el alcohol pues desinfecta todo el tema del virus pues lo he comprado pues para la superficie en general para los cristales y para eso yo creo que va que va a venir bien no sé porque hasta el olor creo que va a venir bien ya os iré contando después tenemos por aquí bolsas de zip de esta de congelación palitas para mi kitty en este caso estos son de pollo y hígado y estos de pavo y pato que son los que más le gustan a ella estos dos estos dos luego por aquí tenemos un paté de pollo y pavo y para finalizar con ella esto en gelatina ella normalmente las tarrinas de estas gelatinas no se le gusta mucho pero bueno voy a probar esta vez que son dos de ternera hígado y guisante y zanahoria y otros otros dos de pato pollo guisante y zanahoria vamos a ver ya os contaré a ver si le gusta o no después un limpia lavavajillas esto se lo hago muy de vez en cuando casi casi que si no todos los meses cada dos meses mínimo 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 se lo hago pues la verdad es que entre esto y la pastilla del mercado no pues que no va muy bien eh la verdad después otro paquete pero en este caso a ver que lo veáis ahí en este caso de estos que te vienen tres paquetes de pañales es porque estos me los quedo yo aquí y el otro que habéis visto es para la guardería porque como ya sabéis Adrián va a la guardería y allí nos piden pañales entonces pues lo hago así siempre compro un paquete grande para aquí para casa que te traen 90 unidades y otro para allí para la guardería y claro como siempre tengo aquí encima pues eso a ver después tenemos por aquí alcohol de limpieza perfumado esto me lo aconsejó mi madre y os tengo que decir que es una maravilla yo se lo estoy echando actualmente al cubo del fregón ya sabéis que yo utilizo las tres brujas bueno pues también le he hecho un chorreón de el alcohol y aparte de desinfectar seca muchísimo más rápido el suelo y deja un olor muy rico muy rico junto con las tres brujas y claro desinfecta así que yo por ahora recomiendo un montón por eso he comprado este bote porque como me ha ido también con aquel digo bueno pues yo lo compro después ya sabéis que yo utilizo este desinfectante de siempre toda la vida de Dios para la encimera de la cocina ya que como tengo una gatita como todos sabéis pues ella se sube a la encimera se sube donde le da la gana entonces yo tengo que estar pues al mínimo tres veces al día pasándole el desinfectante a la encimera entonces compro este que es flu flu y un para recargar ¿vale? entonces cuando este se queda sin nada pues lo recargo con este sí, siempre tengo en casa y por supuestísimo el perfumador de mercadona si no lo habéis probado tenéis que probarlo esto lo que hace es que te deje una fragancia en la ropa que lo flipáis de verdad que tenéis que probarlo y última bolsa de mercadona por aquí tenemos palitos de picos de estos romperos tenemos copos de avena para... os explico yo antes compraba copos de avena para nosotros pero es que esta vez lo he comprado para cuando le vuelva a hacer a Adrián la compota de fruta echarle copos de avena y así pues cree esa textura así en vez de echarle cereales pues le voy a echar copos de avena después he comprado para Clara zumos de estos chiquitillos vale de pura naranja y para finalizar chicles de menta fresca un paquete de estos que te traen 70 bueno y aquí en la entrada de casa ya sabéis que nos solemos poner aquí toda la bebida y os la voy a enseñar vamos a ver tenemos leche entera y tenemos 1, 2, 3, 4 4 y por allí 5 5 de leche entera 5 de leche semi 1, 2, 3, 4 y 5 después tenemos paquetitos de estos de agua chica para el papá tenemos 3 tenemos 1 de botellas de agua para Clara de estas con el botón así con el tapón así después tenemos agua con gas de estas que te vienen 6 botellas de litro y medio y tenemos 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 5 y agua fondatura de estas también de litro y medio por 6 de estas sin hechaos 6 creo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí, 6 y mirad me he comprado una garrafa de 8 litros de fondatura porque como ya sabéis yo para todos los días utilizo una botella recargable que es la que me pongo al lado en el escritorio en la oficina y voy viviendo de ahí entonces me compro esta botella de 8 litros para recargarla de ahí y no tener que recargarla de la botella vamos a ver cuál es la experiencia y nada familia espero que os haya gustado este vídeo que le deis muchísimo me gusta me dejéis muchísimos comentarios y os suscribáis al canal así no os perderéis ninguno de nuestros vídeos nos vemos mañana